Desde el principio sabíamos que teníamos que coger la fuga, que la fuga era lo más importante, que siempre te da seguridad tener gente por delante. Evidentemente nos hubiera gustado meter a otro compañero, que al final cuando eres dos es todo más fácil, pero bueno, al final nos hemos ido uno. Y luego ya en el final, pues, Carlas me ha dicho, conserva, regúlate, que por detrás vienen Martí y Pericas, que también pueden entrar y al final allí sí que tenemos mayoría y podemos hacer otras cosas. Al final ha habido un momento que sí que el tiempo ha bajado bastante, pero ha sido un momento que la fuga también nos hemos bajado un poco el ritmo y eso también ha hecho que la diferencia se disminuyera. Y luego sí que ya en la última vuelta ya soñábamos con llegar. No hemos llegado todos los que estábamos, que todos lo merecíamos, pero bueno, al final ya cuando he visto que llegaba con los otros dos, sabía que era bastante más rápido que ellos y podía conseguirlo. Sí, al final llevábamos 135 kilómetros en las piernas en el final y los repechos se hacían duros, al final todos llevábamos por igual y sí que confiaba con mi punta velocidad en el final.